Y hablaremos de algo, y quiero empezar por ahí, que tú denominas las soft skills. Exacto. ¿Qué es eso? Eso hablo mucho. De hecho, en mis conferencias suelo hablar mucho sobre este tema. Siempre digo que uno de mis psiquias más importantes es divulgar la importancia de este tipo de habilidades. Y siempre digo que hay dos mundos. El mundo de habilidades técnicas y el mundo de habilidades blandas, de soft skills. ¿Y qué ocurre? Que venimos viciados siempre pensando... Cuando pensamos en aprender algo siempre es habilidades técnicas. Pero porque pasa en el colegio, ¿no? Matemáticas, geografía, es lo que nos enseñan. Todo habilidades técnicas. Y nunca pensamos mucho en soft skills, en habilidades interpersonales. Nunca. Luego, más tarde en el trabajo, lo escuchamos de alguna vez. Ah, pues no sé, inteligencia emocional. Lo asociamos un poco a estas cosas y no sabemos ni cómo aprenderlas y por qué son tan importantes. Y de hecho, hace poco salió un estudio muy interesante de Stanford, que hicieron por décadas, siguiendo la carrera profesional de varios ejecutivos, y mostró que el 85% del éxito profesional depende de soft skills. Y el 15% solo técnicas. Entonces, claro, tiene una importancia gigantesca. Yo he estado investigando antes de hablar contigo y una de las cosas que tú dices es que las hard skills, como podría ser aprender a grabar con una cámara con las que estamos grabando este podcast, aprender código. Muchas de estas cosas quedan obsoletas durante el tiempo. En cambio, las habilidades blandas, como puede ser aprender a comunicar, es algo que vas a estar trabajando y de lo que vas a estar lucrándote toda tu vida. Por eso la importancia de invertir en ellas, ¿no? Totalmente. Y es algo que no nos enseñan nunca. El sistema educativo no enseña eso. El sistema educativo industrial es hard skills todo el tiempo. Haces un examen y tienes una nota. Te enseñan que un tal Colón descubrió América o que la mitocondria está compuesta a estos elementos y no te enseñan a comunicar, no te enseñan a lidiar con tus emociones, a gestionar tus emociones, inteligencia emocional, no te enseñan a ser más creativos, a colaborar con otras personas. Entonces, realmente hay un fallo muy importante y luego lo vamos arrastrando a lo largo de nuestras carreras profesionales. Y como decía ahí, además son habilidades que duran mucho en el tiempo. Tú lo que aprendes ahora sobre LinkedIn, y vamos a hablar sobre LinkedIn, en cinco años no vale para nada lo que te vaya a contar. Nada. Absolutamente nada. Instagram es la misma cosa. O marketing digital o lo que tú quieras. Pero lo que tú aprendas sobre comunicación, te aseguro que en cinco años sigue siendo muy vigente.